La renuncia de Rodrigo Álvarez encendió la discusión al interior del oficialismo. La UDI y algunos parlamentarios de ARN criticaron al gobierno por la dimisión del secretario de Estado, el cuarto titular de Energía en la Administración del presidente Sebastián Piñera. Mientras Álvarez aseguró que su salida se debió a razones políticas y no personales. Queremos conversar sobre esta noticia y para eso está con nosotros Marco Moreno, que es analista político de la Universidad Central. Marco, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Luis Claudio. Bueno, el tema ha seguido dando vueltas porque más allá de lo que significa la renuncia, de lo que significa perder a un ministro que ya estaba a caballo con el plan energético, recién lanzado además por el presidente Piñera, es una división nueva al interior de la alianza del oficialismo entre Renovación Nacional y la Unión Demócrata e Independiente. ¿Lo ve como grave o hubo otro más? No, sin duda es complejo porque hay un daño importante a la cohesión interna, yo diría el equipo de gobierno que afecta o podría amenazar la capacidad de gobierno. Cuando los equipos ven con dificultad para hacer su trabajo, cuando hay algunos elementos que generan, que no puedan existir confianza y lealtades mínimas, se complica la gestión de un gobierno. Imagínate tú que la ministra Matei, por ejemplo, o el ministro Longueira, uno podría preguntarse si van a estar dispuestos a ir a defender una posición que de la noche a la mañana se cambia, sin mucho análisis, y por lo tanto los ministros ponen en juego su capital político, que si bien como ministros de Estado están al servicio del gobierno, sin duda que también hay capital político personal que muchas veces se había amenazado. Me imagino ahí que se habrá analizado también el capital político, lo que representaba políticamente el ministro Álvarez, antes de llamar a los negociadores de Aysen a Santiago. Sin duda, ellos evaluaron que el ministro Hinspetl y el ministro Chadwick evaluaron a lo mejor que el costo de no incluir en esta etapa al exministro Álvarez era menor. Ahí también hay un error de diagnóstico. Yo creo que el daño colateral ha sido importante, porque ha vuelto a poner en tensión lo que tú decías, la relación compleja, difícil que ha tenido la UDI con el gobierno. Es parte del gobierno, pero sin duda la sensibilidad de la UDI ha sido normalmente amenazada y ha estado en juego por parte de muchas veces las acciones que el presidente Piñera ha realizado. Yo creo que esto vuelve a minar esa frágil relación política que le da sustento al gobierno del presidente Piñera. Pero hay algunos que sostienen, claro, al interior de Renovación Nacional, que por qué se queja la UDI si efectivamente dentro del comité político y cuando se buscaba una solución al conflicto en Aysen, e incluso se visó el que vinieran estos a la capital para tratar directamente con el ministro secretario general de la presidencia, son varios que pertenecen a ese partido. Cristela Roulay, está Joaquín Lavín que aparece al segundo día también firmando algunos acuerdos con los dirigentes, y por lo tanto ninguno de ellos hizo nada con el ministro Álvarez. Y el que menos hizo parece que era el más importante del ministro Andrés Cháudic, que era y que ha sido visto, ¿no es cierto?, como el puente con la UDI. Yo creo que esta operación va a generar que el ministro Cháudic pierda apoyo importante que tenía el interior de la UDI. De hecho, quienes van a asumir la dirección del partido el fin de semana, el diputado Melero y el diputado Kass, ¿no es cierto?, no vieron con buenos ojos esta operación política y la criticaron, ¿no? Y han sido uno de los que han señalado con más dureza esta falta de pulcritud en el trato, ¿no?, en las formas, ¿no? Yo creo que ellos van a hacer que la tensión, digamos, entre UDI y gobierno se vea nuevamente crispada, porque la interlocución del ministro Cháudic, como muy bien tú decías, que era el puente para esta operación, creo que se ha diluido o se ha erosionado, ¿no? El liderazgo del exministro Cháudic, perdón, al interior de la UDI hoy día se ve mermado, producto de que se ha afectado a uno de los hombres importantes dentro de la UDI, uno de sus fundadores, como era el exministro Álvarez. Bueno, aparentemente el acuerdo con el presidente Piñera es que esto se diera a conocer una vez que él regresara al país. Se da a conocer antes. Se supone que se filtra por la prensa, pero nada, se filtra solo, ¿cierto? ¿Hubo una intencionalidad? Sin duda, yo creo que hay aquí un intento de generar un hecho político porque la UDI siente amenazada una vez más, ¿no es cierto?, como una de sus cartas, como uno de sus hombres importantes, es producto de una operación del piñerismo, porque aquí Cháudic también y sin duda el ministro Hinspeter son fundamentalmente piñeristas en primer lugar, ¿no? Son del partido del presidente Piñera. Uno es primo. Uno es primo, sin duda. Y eso entonces es resentido en la UDI. Yo creo que las declaraciones del senador Novoa, las declaraciones del diputado Aguad y de Melero y Kass van en esa dirección, ¿no es cierto? Aquí hay una suerte de resentimiento con la manera en cómo se ha tratado o maltratado, ¿no es cierto?, a un hombre importante de las filas de la UDI. Ahora, se dice, o también hay algunos que especulan con que precisamente Álvarez fue la figura para salvar al ministro Hinspeter, que estaba siendo ya amenazado con acusaciones constitucionales y efectivamente no había podido dar ninguna solución al conflicto. Aunque otros señalan que finalmente quien logra resolver o destrabar el conflicto cuando estaban las tomas de camino de los puentes allá y se había cortado todo tipo de conversación es el ministro Hinspeter. Pero lo complejo aquí es que ninguna de esas decisiones, cualquiera de estas hayan sido, fueron realizadas sin que estuvieran visadas por el presidente Piñera. Yo creo que el presidente estuvo muy presente, por lo tanto, no creo que ni Chad o ni Hinspeter hayan tenido autonomía suficiente para tomar decisiones. Yo creo que aquí el presidente es uno de los principales involucrados en esta operación. Efectivamente, si se buscaba salvar una vez más a Hinspeter, se consiguió, ¿no? Porque evidentemente él aparece mejorando su performance política a partir de la solución parcial del conflicto, porque todavía no sabemos que no se ha resuelto del todo, ¿no? Sin embargo, el costo, como te decía antes, fue la caída del ministro Álvarez, ¿no es cierto? Porque se minimizó la reacción que él podía tener, ¿no? Él coloca sobre la mesa que su renuncia no es personal, sino que es política. Y eso genera un hecho importante, ¿no? Porque por primera vez se instala la idea de que aquí hay una visión no única, sino que hay división al interior del gobierno y eso puede mermar sensiblemente la capacidad del Ejecutivo. Bueno, las primeras manifestaciones de esto lo vemos el fin de semana, en la reunión del gremialismo. Sin duda, yo creo que ahí van a haber expresiones evidentes y públicas, ¿no es cierto?, del rechazo a la manera en que se procedió. Yo creo que se está evaluando y que el presidente Piñera finalmente no va a ir al Consejo, ¿no? Pero quien va a recibir la rechifla, ¿no es cierto?, y las críticas va a ser el ministro Chado, que es un hombre importante en la UDI, pero que yo creo que en este minuto su capacidad de maniobra al interior del partido se va a ver muy fuertemente limitada. ¿Y ahora para el gobierno en general? Y para el gobierno en general se instala la dificultad de un equipo cohesionado. Yo creo que los ministros van a pensarlo dos veces antes de poner en riesgo su propio capital político y personal en embarcarse en operaciones que después se les quita el piso o son desautorizados. Y por lo tanto eso dificulta la capacidad de acción de un gobierno. O sea, se sentó un precedente en ese sentido. Y un presidente bastante complicado para la acción del gobierno. Marco Moreno, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema, que esté muy bien. Gracias, Claudio. Bien, nos vamos a comerciales, nos separamos en una pausa y ya regresamos.